¿Qué es? 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 Eh... Cumpleñeros del día de hoy, eh... los que nos vamos a estar dentro de la familia. Y que aquí hoy vamos a... a llenar ese espacio de familiares. A veces uno no está solo en el mundo. Siempre alguien está cerca de uno. Así que desde mi parte, como dueño del hogar, eh... quiero hacer este pequeño brimby a... a Jonathan Rodríguez. Que cumplió ayer 24, pero como no había... el tercer gollo, estamos celebrando. Humildemente, llegó a su mayoría de edad 18 años. Así que... de mi parte, todo lo que se va a hacer en este momento, he invitado a compañeros que trabajan ya, de la Universidad de México. nos hemos parqueado hasta esta ocasión, que el cumpleaños de Jonathan llegó a la ocasión. de mi parte, me siento muy agradecido, por tu presencia, Leandro, para que todo vaya bien, de ti en realidad. Así que de mi parte, ha sido mi palabra. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tengo mucho tiempo. Yo soy el personal de vida. 18 años. Me siento feliz. Con el... Mi lugar del maestro, acá. Te no estoy en la buena y a la mala también. Estoy en el estudio. Estoy en el colegio. Me siento feliz también. con la familia de ellos y les agradezco que no hayas recibido aquí en la casa y bueno muy bien es un placer que venía a compartir con ustedes no es tanto lo que uno de ellos sino lo que uno siente al ofrecer a la otra persona a la unidad y eso es lo más grande que se ve gracias por invitarme se siente no es mucho la cantidad de personas sino el espíritu y la voluntad que quiero a veces aceptar y compartir con la gente me acepta vivir es complacido de que llegaba este momento en este momento que yo cumplí 18 quería que alguien me celebra de cumplir pero no cualquiera el toque de suerte así que me alegro de los temas apoyarme en esa parte y en todos los otros menesteres y eso está bien así que ayudamos a progresar a la juventud para seguir adelante también ofrecerle su humildad enseñarle cosas buenas para el negocio y adelante muchas gracias por la invitación así que